Bien, ahora sí maestro, ¿qué es lo que vamos a preparar? Me decía... Vamos a hacer el zancocho. ¿Ya? Sí, ya tengo el mismo clase. Espéreme, no podemos empezar la receta si no damos la lista de ingredientes para que la gente en casa sepa lo que necesita. Atención, esto es lo que vamos a necesitar para poder preparar el zancocho del día de hoy. Atención, 200 gramos de pollo, 200 gramos de chancho, un choclo, una zanahoria, una rama de apio, tres dientes de ajo, una cebolla grande, una shuka, dos papas harinosas, 100 gramos de zapallo, una ramita de perejil, sal y pimienta. Gracias, Mística. Ya te deja de prometerme en celulares que no me vas a dar. Bien, ahora sí mi rey, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Qué es lo primero? Empezamos primero sellando el pollo. Ya, perfecto. Vamos a sellar el pollo. Ahí está, para sellar. Acabemos que el sellado no es la cocción, ¿no? No, no lo vamos a sellar. Es un sellado y aparte que le aporta otro sabor a la comida. Ya, perfecto. Bien, entonces una selladita a nuestro pollo. Luego voy a volver acá a sellar el chanchito. Perfecto. Bien. Más o menos la receta que hemos dado, ¿para cuántas personas alcanza? Esto va para cuatro personas. Para cuatro personas. Perfecto. Una vez sellado el pollo, vamos a caramelizar la cebollita y vamos a hacer un concentrado de verdura. Ya. Con todo aquí ya tenemos nuestro fondo, adelante el procedimiento para que tenga mejor consistencia y mejor sabor. El caldo o lo que la gente vaya a hacer antes de lo que ellos quieran. Sí, exactamente. Es muy importante elaborar un fondo horas antes o minutos antes para sentir el sabor. Bien, entonces ahí estamos haciendo nuestro zancocho, iniciando desde cero para que usted lo pueda hacer también en casa. Bien, sellamos el pollo. Luego vamos a sellar el chancho. Y de ahí todo va a la olla, ¿no? Y luego todo va a la olla. Perfecto. Me contamos que este plato es para comerlo después de una fiesta, mayormente. Y mayormente cuando usted sale, para un caldito es una comida liviana. Ah, ok. Y decidí hacer este plato porque toda esta fiesta tuvimos un melo chancho, pollo, entonces la gente ya quiere comer algo liviano. Algo liviano y rico, entonces. Sí. Bien, ahí estamos. Ya está sellado el pollo. Ya. Ahora yo el pollo lo voy a agregar acá al fondo. Ok, al fondo. Al fondo le llamamos el caldo, que es esta moción de verdura. Exactamente. Y luego procedo con el sellado el caldo, el chanchito. Al sellar no le ponemos sal, nada. No. Es muy importante porque no se le coloca, porque se me va a quemar. Va a agarrar otro sabor. Bien, perfecto. Aún mientras nosotros estamos sellando nuestro chanchito para hacer nuestro zancocho que lo estamos viendo acá, que va a quedar del rechupete. Vamos a irnos hasta la ciudad maravilla y cuando retornemos. Ahí más. Gatito, ¿vos quieres zancocho? Vamos a continuar. Recordemos que estamos haciendo un delicioso zancocho. Ya hemos sellado el pollo, hemos sellado también el cerdo que está a un costado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora vamos a seguir con el caramelizado de la cebolla, con el sufrito, prácticamente que todo el mundo conoce. Una vez con esto el sufrito voy a agregarle lo que es el ajo para que la corte con mucho sabor. Lo voy a estar con un lado. Vamos a esperar a que caramelice un poco más y luego agrego lo que es a la olla. Ya, perfecto. Esto tiene una cocción de 20 minutos para sentir el sabor que tiene que tener el zancocho. Bien, y esto estamos pre-haciendo, igual todo va a ir a la olla y le va a dar mucho sabor, ¿no? Exactamente, por eso es que está pre-cocido. Perfecto. Así usted va a poder hacer y aprender nuevas recetas y también si usted quiere puede sugerir unos platitos que hacía la mamá, que hacía el papá, que hacía la tía, que hacía usted, tal vez solo en familia, solo en casa. Puede compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales, puede escribirnos, estamos en Instagram, estamos en el Facebook y también estamos en TikTok. Ahí nos va a poder usted etiquetarnos la receta que quiera que la hagamos y nosotros con mucho gusto vamos a aprender a hacer. ¿Ya? Ya lo tengo acá, ahora voy a proceder a agregar. A la poner a la olla. Bien. Exactamente. Ok, mirá. Esto le va a aportar mucho sabor. Ya huele rico, ¿no? Exacto. El chanchito no entra todavía. Ahora mismo le voy a agregar. Ya, esto también se me agrega. Una vez todo esto agregado, agrego lo que es la... ¿Y ahí nos quedamos? Sí, no, voy a seguir agregando lo que es la verdura. Ya. Agrego lo que es el perejil. Perfecto, el perejil sin picar. O donde están yendo ustedes, adentro. ¿Esto qué es? Este es el apio. También para adentro, ¿no? Sí, también para adentro. También para adentro. ¿Qué más? Sí, lo que es ahora. Perfecto, ahí va la sanadora también para adentro. Sí, todo para adentro. Ahora sí, ahí que nos quedamos, ¿no? También le voy a agregar lo que es la papa. La papita. Exactamente, y esto tiene una cocción de 20 minutos. Muy bien, vamos a esperar entonces 20 minutos. Vamos a continuar. Hoy viene... Hoy viene... Me lo merezco. Lo sé, me lo merezco. Hoy me lo merezco. Bien. Hermanito querido, ya hemos puesto todo. El tiempo está pasando. Ya está adquiriendo el saborcito. Exactamente, ya está agarrando el sabor. Esto tiene que concentrarse muy bien para que compacte todos los sabores y se concentre bien en la comida. Ahora te pregunto, me imagino que va perdiendo caldo, según el tío va pasando. Exactamente, eso tiene que reducir. ¿Y qué pasa si ya no va a alcanzar para cuatro personas, sino para tres? No le podemos aumentar nada. No, igual, porque esto prácticamente es una sopa. Ah, ya, ya. Se toma como sopa. Ya. Ok, perfecto. Entonces, va a seguir viviendo esto. Y mientras tanto, vamos a irnos a redes porque Chichi y Alejandro tienen algo para nosotros. Recordemos que estamos haciendo un sancochito para poder disfrutar. Una sopita bien cargadita con mucho sabor. Tiene pollo, tiene chancho, tiene verduras, tiene zapallo. ¿Qué más tiene? Tiene zapallo, tiene yuca, tiene papa. Choclo. Choclo. Choclo, cebolla caramelizada. Cebolla caramelizada. Ajo también. Estamos esperando que tiene que cocerse porque el olor está realmente muy, pero muy rico. La receta completa de ingredientes está en las redes sociales. Dime, mi bro. Vamos a ver. Mi bro. Ya va que quiere. Sí. Ya. Subilo un poquito. Invita, por favor, a la gente que te sigue en las redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Claro, quedan totalmente todos invitados al restaurante Delicias. Elía, que está ubicado en la ciudad de Montero. Tenemos la atención de 7 de la mañana a 12 de la noche. Perfecto, ahí está. La invitación está hecha entonces para que usted pueda pasar y pueda disfrutar un plato delicioso. Bien. Así es. Vámonos hasta la mesada número 3, donde están los chicos. Chicos. Není, resté.